... Igualmente le damos la bienvenida al camarada Alexandre Rincón, diputado de la Asamblea Nacional, que va a ser el responsable de hacer la ponencia central de esta instalación. Saludamos también a Ovali Mendoza, miembro del equipo... Ni Yaracuyá, no llamaremos Fiajadas, porque este fue nuestro territorio original. ¿Quién puso la frontera? Bueno, hasta aquí está el Yaritávora, el Yaracuyá, el Imperio. Pero nosotros somos nuestra rebeldente imperialista, no tenemos que seguir con el discurso imperialista. Esto lo digo como manera de reflexión y para dejarlo en el debate de ustedes. Y para recordar las palabras de aquellos que acompañamos al comandante cada vez que visitó a Yaracuyá. ¡Suscríbete al canal!